Buenos días. También a través del arte, a través del deporte, podemos romper también esas barreras, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que la Liga de Santander se ha extendido más, no solo ya es un tema del ámbito deportivo, sino el tema cultural, ¿no? De los chicos con menores capacidades, ¿no? De lo que están haciendo y de lo que trabajan, ¿no? Y lo que queremos es seguir trabajando, ¿no? Yo ayer en la reunión interna que tenía la Liga, ya decía que para mí ya no entendía la Liga sin la Liga y en el Santander. Y el paso que damos hoy, el paso de la Liga de la Exposición, la Antioquología, el Banco Santander, todavía me afianza más el vínculo con el Banco Santander, ¿no? Porque que está a disposición, que hayan querido, que los miles de empleados que están en las oficinas puedan disfrutar, porque disfrutarán viendo la exposición, y ese periodo mínimo también de reflexión también lo tendrán, de saber que el mundo de las capacidades, el mundo apasionante, es un mundo que no hay que rehuir, al revés, que es un mundo que atrae, y en este caso pues nos va a atraer por la posibilidad de tener esta exposición aquí, en esta instalación, ¿no? Gracias, Rami, por permitirlo, ¿no? Y también gracias por mi vida. Una persona que, por asuntos de mi vida privada, todos los sábados y domingos voy a los campos de Madrid, de fuera de Madrid, para ver partidos de chavales con discapacidad, me lo paso muy bien, disfruto muchísimo, relativizo absolutamente el resultado, yo creo que eso es lo más importante de todo, y que estemos conscientes de que yo creo que vamos a hacer una sociedad muchísimo mejor en el futuro.